Compro minutos para pensar, compro minutos para crear Una estrategia pa' conquistarte Ya te advertí que no hay marcha atrás Y te repito no llames más Te lo advertí que te costará Compro minutos para saber, para saber si vas a volver Compro minutos pa' convencerte Detestar o no busques más Déjame sola, no quiero hablar Hazme el favor en contestarme Mami, 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 sé que no es lo mismo Mami, 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 déjale el egoímo Esto no puede acabar Dime que regresarás Ah, 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 acéptalo No, 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 solo no fui yo Eso fue cosa de dos Fuimos culpables tú y yo Fueron muchos recuerdos Recorriendo mi cuerpo Olvidar es muy lento Fueron, fueron muchos recuerdos Recorriendo tu cuerpo Olvidar es muy lento Uh, 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 uh Dime que regresaras Ah, 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 acéptalo No me vamos, solo no fui yo Esto fue cosa de dos Fuimos culpables tú y yo Este amor ya es historia como la Macarena Ya no eres dueño del panty de esta morena Justin Bieber, para ti ya no hay Selena Te sacudo porque tiene arena Y como dice Rica Arena Cuando el amor está dañado es mejor cambiarlo Pa' qué carajo repararlo Yo me movido pa' atrás Voy al cementerio a enterrarlo Pero eso si este culo tú no vas a poder superarlo Fueron muchos recuerdos Recorriendo tu cuerpo Olvidar es muy lento Compro minutos pa' aventurar Compro minutos pa' saciar Mis travesuras en tu cintura Compro minutos pa' el desamor Pa' los dolores del corazón Y más minutos pa' no desear que Mami, 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 sé que no es lo mismo Mami, 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 deja el egoísmo Esto no puede acabar Dime que regresaras Ah, 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 acértalo No, 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 solo lo fui yo Esto fue cosa de dos Fuimos por pa' los tuyos Calo Bauti A mi, mami, 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 cantándole A mi, mami, 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 yo soy Farina A mi, mami, 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 tan en la fina A mi, mami, 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 bye bye Compro minutos pa' Compro minutos pa' 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 And they restarts. Thank you for watching. Enjoy the dance.